Bueno, nosotras somos María, Nuria y Paula y durante estos días hemos realizado el proyecto de Osmosis Inversa y os voy a contar un poco de qué vamos a hablar en esta exposición. Primero vamos a introducir un poco el proyecto, hablaremos del problema de los nitratos. El objetivo del proyecto y cómo está relacionado con los objetivos que dicta la ONU. Vamos a explicar la planta de Osmosis Inversa industrial, los materiales que hemos utilizado, los procedimientos, los resultados de agua pura y de agua con nitratos y la conclusión de los dos experimentos. Debido al incremento de la población, al cambio climático y a la contaminación, el agua potable va a escasear. El déficit de agua provoca la extracción de dicha agua de lagos, ríos y demás. Esto, unido con el uso de fertilizantes y la contaminación, amenaza a la calidad del agua y a la salud pública. Por otra parte, nosotros en nuestro día a día necesitamos mucha agua y usamos mucha agua, pero no siempre es necesario usar el agua potable. Por ejemplo, cuando lavamos el coche o cuando nos duchamos, no es necesario gastar el agua potable, ya que nosotros somos los responsables del uso del agua, sin embargo, la responsabilidad de la optimización del agua la tienen las grandes empresas y el gobierno. Debido a que esta zona cerca de Alcoy es una zona bastante agrícola y en general toda la zona mediterránea de la península ibérica, existe un problema bastante importante con respecto a la utilización de nitratos como fertilizante para las plantas en el campo valenciano. Por eso, estos nitratos se filtran a las aguas subterráneas, sobre todo a los acuíferos, y los contaminan. Es por eso que, como un alto índice de nitratos en el agua no saludable para la salud, necesitamos elaborar un diseño, en este caso de osmosia inversa, para poder invertir este proceso. La degradación de los nitratos en nitritos en nuestro cuerpo puede causar diversas enfermedades. Por ejemplo, en las personas mayores puede causar la formación de nitrasas, de nitraminasas, y en los bebés puede causar metahemoglobinemias, que son enfermedades bastante graves en una persona. Es por eso que la Unión Europea ha establecido unos niveles saludables de 25 miligramos por litro. Si se superan esos niveles, esa agua es tóxica. Por eso debemos evitar beber este tipo de aguas. El objetivo principal de este proyecto es comprender el papel fundamental de la membrana sintética dentro de los diferentes procesos de separación relacionados con la gestión sostenida del agua en nuestro planeta. En este proyecto lo que hemos hecho es, a partir de una muestra de agua, hacer la potabilización de dicha agua con alta concentración en nitratos mediante un proceso de osmosis inversa. Bueno, los objetivos de la ONU son todos estos, y se ha añadido el de agua limpia y saneamiento, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas, como ya he dicho, y es para continuar todos los objetivos de desarrollo del milenio. España, como bien ha dicho Nuria, en general toda España, pero también la comunidad valenciana sobre todo, sufre una falta de agua y una de las soluciones es reparar el problema de las aguas contaminadas por metales pesados o nitratos, y de eso trata nuestro proyecto. Para llevar a cabo nuestro proyecto hemos utilizado diversos materiales. El primero de ellos es un filtro que se encuentra en la planta de osmosis inversa que hemos utilizado para evitar el paso de coloides o de sólidos, ya que con ellos la membrana no puede trabajar correctamente. Su selectividad es de 5 micras aproximadamente. Luego está la bomba hidráulica que ejerce presión hasta un punto de seguridad de 40 bares. Cuando se supera esta presión existe una válvula de seguridad que desvía el agua hacia un tanque alternativo. La bomba, aunque a partir de 40 se desvíe el agua, puede trabajar hasta 90 bares. También hemos utilizado la membrana en sí de osmosis inversa, que es de nanofiltración y se llama ESNA-LF. LF significa de bajo ensuciamiento y se utiliza para aguas más sucias. Para lo que utilizamos la membrana es para, con cierta selectividad, separar el agua de las sales o de los iones que esté contaminada. Y así podemos obtener el agua desionizada separada del agua con las sales. La membrana está dividida en tres partes. Consta de la capa activa, que tiene un espesor de aproximadamente 100 nanómetros. De la capa intermedia microporosa, que está formada por la polisulfona. La capa activa está formada también por la poliamida aromática, que consta de unos anillos bencénicos que permiten el paso de las moléculas de agua y no de sales mayores. Y finalmente tenemos el soporte, que tiene un espesor aproximado de 200 micras, que garantiza que podamos tener una entidad sobre esa membrana, ya que si no sería prácticamente invisible al ojo humano. Después también tenemos el caudalímetro, que nos indica la velocidad del flujo del concentrado. Si esta velocidad supera los 2 metros por segundo, es correcta, ya que permite que el concentrado no se polarice. Ya que si se polariza, la superficie de este fluido no circula correctamente y no podrá filtrarse más tarde correctamente. Por tanto, se debe mantener a más de 5 litros por minuto. Después tenemos el tanque que recoge tanto el permeado como el concentrado. En este caso, porque queremos mantener la concentración constante en nuestro experimento para compararla con el permeado. Podemos observar allí como el tubo más grande es el del concentrado y el más pequeño es el del permeado. También tenemos el termómetro, que mide la temperatura a la que está el agua del tanque, y el conductímetro. El conductímetro es este aparato de aquí, que mide la conductividad, pero también mide la temperatura de la muestra. Tiene dos ondas, la de la temperatura y la de la conductividad, y tenemos dos patrones que sirven para calibrar el conductímetro cuando se descalibra. También necesitamos limpiar con agua destilada cada una de las ondas para no contaminar la muestra con una disolución menos concentrada. También tenemos la báscula, que nos sirve para pesar la muestra que hemos obtenido. El nitrato potásico, que utilizaremos para hacer la disolución, en este caso con la que alimentaremos el tanque en nuestro segundo procedimiento. El cuadro eléctrico, que nos sirve para alimentar la planta, y consta del botón de encendido y apagado, y de la toma de corriente. También tenemos el regulador de frecuencia, que nos ayuda a ajustar la velocidad en el caudalímetro, ya que depende de cuánta presión ejerzamos sobre el agua, variará esta velocidad. Y por tanto, con el regulador de frecuencia lo podemos ajustar mejor. Y finalmente tenemos el manómetro con el que podemos observar la presión que ejercemos mediante la rueda con la que dejamos pasar más agua o menos. Nosotros trabajamos con una planta muy sencilla, que solo tenía un tubo de presión y una membrana. Y en esta foto podemos ver una planta de ósmosis inversa a nivel industrial. Una planta como esta existe en Castellón y allí sí que filtra las aguas para que puedan ser potables. Y como podemos ver, aquí entra muchísima más agua concentrada que en la planta con la que nosotras funcionamos. Y tiene muchísimas más membranas dentro de cada tubo de presión para que la filtración sea mayor. Y además, normalmente, tienen diferentes sectores de filtración para que se filtre el agua varias veces y conseguir un mayor resultado. Este es un esquema de la planta, pero más o menos aquí se ve mejor porque vemos como el agua entra por estos tubos. Entonces, se filtra por los tubos de presión donde está la membrana y después ya se distribuye a toda la ciudad. Bueno, hicimos el procedimiento el primer día con agua pura, el cual dividimos en tres partes. La primera parte cuando la planta actuaba a una presión de 5 bares, la segunda a una presión de 10 bares y la tercera a una presión de 15 bares. Cada hora hicimos cuatro mediciones en la cual calculábamos la conductividad del agua concentrada. Calculábamos la temperatura en cada momento y mirábamos el volumen y el peso de la muestra. Y con eso conseguíamos la densidad y el flujo, que es el flujo con el que sale la salida del permeado dividido entre el área de la membrana. El siguiente día hicimos el mismo procedimiento, pero con el agua diluida en nitrato. Cuando encendimos la planta, diluimos el nitrato, dejamos pasar un tiempo e hicimos el mismo procedimiento, pero esta vez medimos la conductividad del permeado, ya que este sí que variaba. Y finalmente medimos la conductividad del concentrado para ver la eficacia de la planta y ver la concentración final de nitratos. En todo momento relacionamos el tiempo transcurrido entre una muestra y otra con el flux. En estas gráficas podemos comprobar el primer experimento que hicimos, que fue con agua pura. Por tanto, el concentrado y el permeado no variaban porque era lo mismo y la planta no tenía que filtrar ni seleccionar ningún ión. Y aquí vemos cómo el flux y la presión varían, pero dependiendo de si eran 15 bares o 10 o 5. Y después aquí vemos el tiempo y vemos que siempre es estable, por tanto, salió bien el experimento. Estos son los resultados del experimento con nitratos y en esta gráfica podemos observar cómo varía la conductividad respecto a la presión. Podemos observar que cuanta más presión, más selectiva era la membrana. Por tanto, cuando la membrana estaba trabajando a 15 bares, la conductividad era menor porque era más selectiva y tenía menos nitratos. Y así podemos observar cómo con menos presión tenía más conductividad por el mismo motivo. Después, cuando hablamos del flux del agua con respecto al tiempo de las mediciones, podemos observar que es más o menos constante. Es decir, si la membrana en algún momento produce más flux, luego baja un poco porque siempre la productividad de la membrana es similar. Sí que cuando variamos de una presión a otra, se notan los intervales en estas tres presiones. Y finalmente, también podemos ver en la tabla de aquí arriba el porcentaje de rechazo a los iones nitrato que presenta la planta a diferentes presiones. Representa lo mismo que aquí, ya que se puede ver la conductividad de micro siemens por centímetro, pero lo podemos comparar con la conductividad del alimento, que era de 462. Si comparamos con la presión de la planta a 15 bares, que es de 3,37, es mucha diferencia y podemos observar que la selectividad de la membrana puede llegar al 99,27%, que es bastante. Bueno, y para concluir, decir que el experimento salió como esperábamos, ya que con todo lo que hicimos conseguimos que la cantidad de concentración de nitratos bajara y como ha dicho anteriormente Nuria, hemos comprobado que la membrana con cuanto más presión actúa, más efectiva es, ya que llegó a un 99,27% de efectividad a 15 bares.